Un poco, pero no se vea nada. No, es que yo no veo nada. Bueno, si, según acaso hay azul, te vale igual. ¿Qué ha hecho ahí? No muevas la pierna, que se mueve su móvil y ya se ve mal. Por favor. Mira, Gaby es la cosa de esa azul con el número 3 de que se mueve. Vale, ahora ya no se ve nada si se van pa' la esquina. Nada, venga. ¡Papá, loco! ¡Papá, loco! ¡Papá, loco! ¡Sámito de los partes! ¡Papá, loco! 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 Es que va de una punta a otra, a mí no me da tiempo. ¿Qué os quedaré yo? No, da igual, a ver, tampoco voy a grabar todo, ¿eh? Que no creo que me llegue la memoria ni la batería, va tanto. ¡Pedro! ¡Gracias! ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Lo que dijo que iba a hacer, vamos ¿Me vio? Esta violencia que no va a ver Bueno, Lucía, te informo de que Gaby acaba de hacer un acto violento contra otro jugador Toma, puedes hablarle a Lucía, que en total es para ella el vídeo Digo hola, Arantxa, por lo menos Hola Mira, Arantxa, Arantxa saluda Bueno, se te ve muy cerca porque tienes... Mira, Víctor Espera Miércoles Mira, saca la pantalla Espera, espera, enséñalo ¡Va, para allá! ¡Al derecho! ¡Avejón! Grita con un poco de espacios ¡Avejón! ¡Avejón! ¡Quítate la puta bufanda! ¡Quítate la puta bufanda! ¡Avejón! ¡Quítate la bufanda! ¡Preocionado! ¡Viva hasta el futuro!